Sempra Energy espera repatriar 300 millones de dólares al año para su central en Estados Unidos con el crecimiento de sus subsidiarias en Perú y México, donde cuenta con planes de expansión e inversión. Debra Reed, presidente del comité ejecutivo de la firma, explicó que están interesados en participar por medio de su filial Ienova en los proyectos de gasoductos de la CFE. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.